Yo soy la maestra en Administración de Organizaciones Educativas, Elsie Margarita Bazán Borges, y soy felipista. Soy la directora general de este centro universitario, que tiene 43 años. El nivel fundador es la preparatoria, y bueno, también tenemos licenciaturas y maestrías. Tenemos todo, infraestructura, planes de estudio, docentes, paseos, y sobre todo, el compromiso. El compromiso de pensar en ustedes hasta el instante que se titula. Gastronomía, que es una carrera que, qué barbaridad, ahorita está la gastronomía en boga, ¿no? Como dicen los chicos, es el hit de hoy. Bueno, pues nosotros tenemos una carrera increíble con unas cocinas preciosas enormes, creo que ya las vieron, cuyos, todos los agitamentos fueron traídos del extranjero, y en realidad, pues la verdad, los muchachos están fascinados. Las 11 licenciaturas que tenemos, que son turismo, derecho, administración, informática, gastronomía, psicología social y comunitaria, contaduría, mercadotecnia, gestión y promoción de la cultura y las artes, arquitectura y diseño participativo, educación y gestión educativa. Pues hacemos una extensa invitación a toda la sociedad para que vengan, para que se inscriban, para que conozcan, para que estudien con nosotros y formen parte de la familia felipista. Estamos para servirles. Bienvenidos.